El amor, que tengo miedo tenerte, perderte a ti Quiero tenerte en mi sueño, tirarte a tus ojos, verte junto a ti Y es que tal vez mañana se debería ser muy lejos de ti Bésame vos, como si fuera esta noche la última vez Bésame vos, como si fuera esta noche la última vez Allí ¡Gracias!